Te queremos dejarles algunos de los spots antes nada más para que se acuerden con qué llegan los candidatos antes del último debate. Y miren, hemos estado, no me dejen mentir, presenciando con ustedes absolutamente todo de esta elección. Faltan ya menos de 20 días, estamos a sólo dos semanas de que se terminen las campañas, pero lo que parece no tener fin, en serio, son las producciones de vergüenza que hacen los candidatos los partidos para pedirnos a nosotros nuestro voto y lo hacen con nuestro dinero. Como cada martes, antes de irnos, les traemos para ustedes los spots para reír y llorar de esta semana. Y el primero es una cosa que apenas la acabo de ver y en serio me recordó mucho a un spot, los viejos, como yo van a acordarse, este spot famoso con ladrones de madrazo, creo que era de madrazo. Vamos a verlo y ahorita lo platicamos. Soy el que mató a su hijo. Vengo a que me perdone. ¿Quién eres? Somos los que nos metimos a su casa a robar. Queremos que nos perdone. ¿Sabes quién soy? Yo secuestré y maté a tu esposa. ¿Me perdonas? ¿Qué? Si no me perdonas tú, me voy a perdonar, ya sabes quién. Esta es la amnistía que propone López Obrador. ¿Te quedó claro? Este es uno de los spots más fuertes que he visto. Este spot es claro, va en contra de la amnistía que ofrece Andrés Manuel López Obrador. Varios comentarios. Ahorita vamos a poner uno peor, eso es algo importante. Pero esta serie de spots donde el miedo es el factor importante, por lo menos el tema de los nuevos spots, salen ahí unos ladrones diciendo que si no los perdonan las personas, los va a perdonar ya sabe quién. Y creo que, a ver, si está mal formulada esta supuesta amnistía que trae Morena y Andrés Manuel López Obrador, también está mal formulado este tipo de mensajes. Primero, porque el tema del perdón no es lo mismo que la impartición de justicia y eso no hay que perder la línea entre que una cosa es impartición de justicia y otra cosa es el perdón. También están un poco lucrando con el dolor y la pérdida ajena que yo estoy en contra de eso. Si alguien te quiere perdonar, si alguien quiere perdonar a alguien que te hizo daño o le hizo daño a tu familia, es una decisión personal. Pero otra cosa es que haya un sistema de impartición de justicia, de investigaciones. Incluso están hasta medio racistas. No, no, a mí me parecen terribles. Pues te vas a morir con este. Vamos a ver el que sigue este spot y ahorita lo comentamos. ¿Vas a negociar con delincuentes? ¿Conmigo? Yo, delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio, robo agravado y todo lo que se te pueda ocurrir. ¿Amnistía? ¿Qué es eso? O sea, está diciendo que hubiera perdonado todos mis delitos. Si hubiéramos esperado, carnal. Ese ruco sí nos lo iba a perdonar. De violaciones solamente me comprobaron una. Primero los levantaba, después los mataba. Andas de culero, te la perdona. Vuelves a andar de culero y te la vuelve a perdonar. Ahorita estaría bien chido en mi casa. Ahora sí que como dice el comercial, estaríamos mejor con ya sabes quién. Terrible. Es impactante. No, yo creo que es el peor que he visto. Es impactante. El peor spot que he visto. Mira, ahí te va. Yo creo... A mí no me gusta este spot. Les voy a decir por qué. Uno es... Ese ladrón es el arquetipo del clasismo y del racismo cuando te imaginas a una persona en la cárcel. Y pudiéramos discutir horas de que los tatuaba, etcétera, etcétera. Número uno, yo estoy tatuado. Y entonces particularmente no me gustó. Parece un comercial de Miquel Arreola o del pez. No lo sé. Pero yo creo que para propósitos mercadológicos va a funcionar muy bien. Y no estoy diciendo que me dé gusto. Pero es terrible. Es terrible que estemos basando la campaña en el miedo. A ver, esto no tiene que ser un juego de miedo. Esto tiene que ser un juego de decisión. Y de decisión porque creo que todos tienen argumentos a su favor y argumentos en contra de alguien. Pero tenemos otro que es muy diferente pero también habla específicamente de un sector en México. Y cuando creíamos que ya nos habían torturado bastante con musicales como el de La Niña Bien, llegó algo mucho peor. Imagínense a Genaro Lozano, bueno, protagonizando un video en el que supuestamente es un godín. Y no como ni corriente si no le habla a la comunidad LGBT. Invitan a votar por ya sabes quién mientras presumen sus huevotes. ¡Uf! 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 Por ejemplo, que los que vimos antes que hace una campaña de miedo! Que a nadie, a nadie, ningún partido, a ningún candidato le funciona a la larga ese tipo de campañas. Pero sin duda este tipo de cliché... Ese estaba de miedo también. Terrible y aparte dice, es que nunca nos ha defraudado a mi gente. Déjenme decirle, si estamos hablando ya sabes quién, créeme que sí te defraudó cuando se alió con el Partido Encuentro Social, ¿no? Aquí también, cuando fue jefe de gobierno. Bueno, este, tenemos más spots. Y este, este nos regaló una... Híjole, si ustedes se quejan de nosotros, se van a morir. Miren, uno más de Ricardo Anaya. Este caso de lavado de dinero ha dado mucho de qué hablar, sea cierto o no sea cierto. Y aprovechando su look de ñoño, por cierto, le compusieron una canción de caricatura. Y hasta el jefe Diego terminó saliendo en este video. Vamos a verlo. ¿Están los moches listos, chicos? ¡Sí, jefe Diego, ya están listos! ¡No los escucho! ¡Sí, jefe Diego, ya están listos! ¡Uuuu! Vive en una villa de Atlanta, Georgia. ¡Va, Juana, ya! Dinero absorbe y sin comprobar. ¡Va, Juana, ya! A la presidencia pretende llegar. ¡Va, Juana, ya! Y como no hay pex, les va a sin robar. ¡Va, Juana, ya! 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 No, a ver, no es que me parezca terrible. No es que me parezca malo. Miren, de lo que hemos visto, este es el más divertido. Probablemente no es el más entretenido, ni el más oscuro, ni el que más se te vaya a quedar grabado, pero pues... Mira, vivimos una guerra sucia y hay cosas que se nos hacen normales, pero que no están bien. Pero, pues bueno, en este es el nivel que hemos llegado en plena campaña presidencial en 2018. Y también hay más cosas. Y es que le tiraron también al nene consentido, Miguel Barbosa, que aspira a la gobernatura del Estado de Puebla. Y este no es un spot, pero es igual evidencia el nivel de campañas que hemos tenido, porque hasta la serie de Luis Miguel marca agenda. A Marta Erika Alonso le pareció muy buena idea sacarse un chiste de la serie de Luis Miguel en pleno debate por la gobernatura del Estado de Puebla. Le dijo a su adversario, Luis Miguel Barbosa, que no le hace honor a su nombre. Usted con sus descalificaciones, no me descalifica a mí, nuevamente se lo digo, descalifica a todas las... mujeres poblanas. Y qué lástima, déjeme decirle que no haga honor a su nombre, Luis Miguel. Usted más bien me suena a Luisito Rey. Y yo, yo no soy la incondicional. Soy una mujer poblana que no se va a dejar. Marta Erika no es la misma de ayer que ella no es la incondicional. Imagínate preparando así tu debate, diciendo, voy a hablar de la serie de Luis Miguel. Me fascina. Imagínate ensayándolo. Cuando te pregunte este güey, que se llama Luis Miguel, aquí tienes lo que... En algún momento se tiene que meter a Luis Miguel en estas campañas. Bueno, señores, si tenemos un bonus más antes de irnos, este es titulado, háblenme el viejo cochino, así ahorita van a ver por qué es. Y esto es lo que piensa la candidata a la presidencia municipal de Puebla después de grabar este spot con Andrés Manuel. Amigas, amigos de Puebla, me da mucho gusto presentarles, lo hago con mucho cariño, a Claudia Rivera Vivanco, que es nuestra candidata a presidenta municipal en Puebla. Es una mujer preparada, licenciada en economía, también con especialización en desarrollo sustentable. Es una mujer sobre todo con convicciones y lo más importante, es una mujer honesta. Se las recomiendo mucho. Hay que votar parejo. Ustedes son libres, pueden votar. Como quieran, como les dicte su conciencia, pero si nos van a apoyar, que sea por entero, por completo, parejo, si le dan su confianza, también a Miguel Barbosa. Nada más la cara de Claudia Rivera te dice absolutamente todo. Oye, Claudia, te comió la lengua el ratón, ¿o por qué tú no puedes decir algo si también es tu campaña? Digo, como pregunta, y si no, por favor, parpadeanos para que te ayudemos, porque estaba muy extraño, muy extraño el movimiento que estaba haciendo este candidato a la presidencia en tu cuerpo, de verdad. Y mira, te voy a decir algo. Ese dicho de que en serio puedes poner a un burro a competir y va a subirse a la ola de Andrés Manuel, es cierto, no dejan ni hablar a los candidatos. Yo no sé qué me está proponiendo esta mujer y si en algún momento planeaba votar, yo no sé qué quiere. Nada más escuché a Andrés Manuel y lo vi sobándola y lo escuché diciendo que votara por ella, pero no sé, no le conozco ni la voz. Ahora, imagínense que fuera este mismo spot, pero Ricardo Anaya o José Antonio Meade haciendo algún movimiento extraño con las manos con una de sus candidatas. Creo que eso sería un escándalo a nivel nacional, pero bueno, como es Andrés Manuel, todos pensamos que entramos de la república amorosa de Andrés Manuel cuando tal vez no quieres que te toque o que se acerque a ti.